Un crecimiento del 10 al 12% tendrá el partido Nueva Alianza en el número de afiliados para enfrentar el próximo proceso electoral del 2015, aseguró el presidente nacional del Instituto Político, Luis Castro Obregón. En entrevista exclusiva para Cuadratín, el líder partidista se dijo satisfecho con el reciente resultado de los procesos electorales que enfrentaron en coalición con los diferentes partidos políticos en nueve estados de la república, por lo que aprovechó para hacer un llamado al resto de los institutos políticos a atender el exhorto del presidente de México, Enrique Peña Nieto, a reconocer los resultados de las instituciones electorales. Bueno, fuimos en coalición en nueve estados, en siete estados estuvimos en coalición con el PRI, el PBEM y algún partido local, en dos estados estuvimos en coalición con el PAN, el PRD y algún partido local y a las nueve coaliciones Nueva Alianza contribuyó al triunfo indiscutiblemente y de manera evidente. Participamos, nos comprometimos, aportamos y aquello que teníamos en común logramos convencer a muchos ciudadanos para ganar en cada una de esas coaliciones. En 2014 tenemos pocos procesos electorales pero importantes, igualmente importantes. Tenemos procesos electorales en Nayarit, en Coahuila, me parece que en Baja California Sur y tenemos que prepararnos para ello. Pero también llega un momento de reflexión, también llega un momento de hacer mucho trabajo de formación, de capacitación, de preparación de todas estas autoridades locales con las que ahora contamos porque debemos demostrar donde vamos a gobernar que haremos buen gobierno. Entonces es una parte de formación y de seguimiento a la administración. Coordinación entre el papel de los legisladores federales y los legisladores locales. Ahí vamos a enfocar gran parte de nuestro trabajo el año próximo. Y tenemos también una campaña de afiliación para cumplir los requisitos del Instituto Federal Electoral que nos llamaron a todos los partidos. Todos los partidos estamos en este proceso y tenemos como meta un crecimiento de entre el 10 y el 12% en nuestros afiliados en esta temporada que viene. Pues también es importante después, en este balance que estamos, todavía no es postelectoral porque falta la calificación por parte de las autoridades estatales electorales. Creo que los partidos debemos contribuir a la consolidación de las instituciones, tomarle la palabra al presidente de la República que nos llamó a los partidos a respetar los resultados, a dirimir en el marco jurídico y con eso contribuiremos a que los ciudadanos crean en las instituciones, crean en la democracia. Finalmente agregó que la meta para el 2018 será que el partido Nueva Alianza sea un instituto de dos cifras en su número de afiliados, ya que se ha formado como una opción firme y próspera para los ciudadanos. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Yamilet García, Agencia Cuadrata.